como está toda la people que está siguiendo el canal de red lion produce hoy un nuevo día y nos vamos con un nuevo vídeo reacción acabo de enterarme que hace 16 horas nada más ha subido un nuevo estreno indio mar peat músico que se llama no dis papa para así que todo atento vamos a reaccionar a la canción obviamente yo no he visto nada ni escuchado nada para poder hacer la reacción como se tiene que hacer listo así que si quieres sugerir cantante vídeo póngalo acá que vamos a reaccionar todos los días a una nueva canción esto es red lion produce y bueno ya estamos acá enfrente del computador a disfrutar de este lanzamiento de nuestros hermanitos de indio mar junto a músico vamos a ver qué es lo que es eso como va familia y vamos para aquí un poco creo que tus panitas yo no estoy recién interesándome mucho la música de los hermanos que cantan de afuera siempre uno como que es se sectoriza en algún lugar y escúchalo de afuera también obviamente pero uno ve caras pero no sabe quién es por ejemplo ellos son de puerto rico creo de puerto rico por favor familia vaya y confirme melo si son de puerto rico los hermanitos listo entonces vamos a seguir está muy bueno la verdad que tiene harto flow harto de envo algo 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 muy característico de la isla de puerto rico no indio mar sigan tirándome agua en los cristales que prendí los guay pero soy dale soy pop para que hoy que no hago pop traje más corriente que un 220 y la de robocop cristo un día me tocó en su plan me colocó dijo que yo no tenía compi no se equivocó solo soy dice tengo claro que solo soy un vaso y dependo de él duro hermano no pida que le baje yo no paro soy único yo nunca me comparo nunca me comparo me he visto caro sin billete me he visto caro sin billete como así hermanos dal dato dal dato donde es salvo ya no necesito griete me sentó en la mesa me ofreció filete renovo mi vida llámame malvete al vete ahí tienes cree que te llame malvete eres un malvete balón si buscaré cursos para pequear andamos con el que por las aguas y tiró un fly de vacaciones al pecado y le bye mi fe tan alta como la torre cae en dubai y cristal yo no sé hermano yo yo la idea el yo va a reaccionar lo que pienso pero se parece mucho un una canción es como secular no quiero decir nombre y nada pero yo no sé si usted lo lo presente así o estoy loco o no que dice cuando soy único yo nunca me comparo es único nunca se compara a nadie loco este cristiano hermano esto es del señor la verdad hermano hasta que termine yo quiero reaccionar a la producción de audiovisual excelente hermano como siempre de los hermanos de allá trabajan pul calidad la letra también muy claro lo que quieren decir verdad los bailarines el outfit que usan la escenografía todo muy chévere muy bacano como dicen en diferentes lugares muy sido muy fino muy bien en todo sentido el chanel one love buena hermanitos buena 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 2 minutos 47 dura esta canción pero son 2 minutos 47 con mucho flow me gusta mucho porque son canciones que nuestros hijos pueden se pueden escuchar así que vayan y compren la canción compártanla agregue la playlist pronto tendremos nuestro play list de red lion produce para que estén escuchando todas estas canciones directamente play list de red lion produce no olviden suscribirse este fue el vídeo reacción de no disparo músico feat indio mar dios les bendiga one love original so bless it up 10 4 6 10 10 12 12 15 15 16 Gracias.